Espera su mundo mejor, donde la vida sea, calor, caricias, sonrisas, ilusiones y amor. Donde quepamos los dos, y tiene mil y un millón, que como tú, que como yo, busco un futuro mejor. Espera su mundo mejor, donde la vida sea, calor, caricias, sonrisas, ilusiones y amor. Un mundo para ti, un mundo para ellos, para quien, para mí, para un millón de anhelos. Un mundo para ti, un mundo para ti. Quiero vivir en un sitio estupendo en el sur, donde todo es música, energía, diversión y luz. Donde solo hay movimiento, movimiento, movimiento hasta aquí. Todo es, todo es, todo es ritmo. Ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar. Hoy te he visto, con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tu sonríes, sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. ¡Tiqui tiqui tiquitu! Adi, adi, oh Tiqui, 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 tiqui Adi, adi, oh De un lugar ayer yo junto al mar Adi, adi, oh Si tú quieres ir te llevaré Adi, adi, oh Hay un manantial que es de cristal Adi, adi, oh Tú conmigo entre con veré Adi, adi, oh Oye, oye Una fiesta sin igual Para todos es racional Hoy la fiesta es Oye, oye Una fiesta sin igual Tienes que cantar Ya lo ves Hoy la fiesta es Hoy la fiesta es Un lugar ayer yo junto al mar Adi, adi, oh Si tú quieres ir te llevaré Adi, adi, oh Hay un manantial que es de cristal Adi, adi, oh Y contigo me te esconderé Adi, adi, oh Es tan divertido Ayudarle a papá Y pintarle todo lo que él hará Trae esto aquí Lleva esto allí Ayudarlo siempre en todo Compartiendo el trabajo con mi buen papá Hacer que yo sea un buen aprendiz Un buen aprendiz será Órguloso siempre de mi hacer él estará Estaba tan contento que le ayude yo Desde el desván hasta el jardín Yo voy con papá Con papá Voy a ordeñar y también llegar con papá No quiero ser yunque Yo quiero ser martillo Golpearte sin razón Como golpeas tú Mi corazón Oh sí Yo sin querer te quiero Y no sé vivir Sin llevar en mí Tintarela de luna Para mi ducha que has quedado Porque siempre estás de noche Como gato en el tejado Cada vez que hay luna llena Tú le pones cándida Tintarela de luna Que te has vuelto delicada Como flor de invernadero De la noche enamorada Cada vez que hay luna llena Tú le pones cándida Tintintín Tintintín Baños de luna Tintintín Mágica luna No existe ninguna Tan cantirá como tú Tintarela de luna Para mi ducha te has quedado Porque siempre estás de noche No puedo soportar estar así todos los días Siempre en la misma rutina y yo no aguanto más Mañana, tarde y noche Te pasan las horas Mirando en la cama, mirando la vida pasar Hablando por teléfono, marcando un número tras otro Buscando algún amigo para poder charlar Me pongo la radio y sale poquil encantado Estoy desesperada y mi mente comienza a girar ¿Qué tal te va? Com si, 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 a veces bien a veces mal Una de arena, otra de ca ¿Qué tal te va? A veces bien, a veces mal, pero no me puedo quejar No pierdas la sonrisa, ni el buen humor Hay que vivir la vida, así que soy yo Y si apriétanos de arriba, hay que desfallecer Debemos ser optimistas, que le vamos a hacer Queridísimo hermano, ¿qué tal te vas? Ya estás aquí, tú, nos traes la paz que el mundo necesita Ya estás aquí, hoy te queremos decir que no estás solo Que nos unimos a ti, con amor y alegría Ya estás aquí, tú, tú, ya estás aquí Ya estás aquí, tú, tú, ya estás aquí Venimos a cantarte y a pedir tu bendición Escucha nuestras voces, que es la voz del corazón Hasta ahora. En penumbra, en sus pulsos Dios se llena de la humanidad. Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Uy, esto es muy fácil. Vamos a cantarlo sin decir la palabra barba. Mi tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Cuando me miras se me siente la cara, me tiemblan las piernas y no puedo ni andar. No se me ocurre nada para contarte, se me traba la lengua y no puedo ni hablar. Y aunque me gustas y pienso en ti todo el tiempo, Y tu sonrisa no me deja nunca en paz. Por más que intento acercarme a ti un momento, nunca merecido. A tiempo siempre te dejo escapar. Si tú me miras, no sé qué hacer. Si tú me miras, ¿qué puedo hacer? Cuando me miras se me entienden las bombillas que me gustan y echan trispas los cables sin querer. Si tú me miras, no sé si tú me gustan y echan trispas los cables sin querer. Mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá yo quiero saber. Porque en la vida hay tanta prisa, porque no hay tiempo de soñar y de querer. Mamá, mamá, mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá yo quiero saber. Porque en la noche yo me desvelo, pensando que me dejas de querer. Mamá, 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 mamá yo quiero, mamá yo quiero saber. Porque en la vida hay tanta prisa, porque no hay tiempo de soñar y de querer. Noi amamos Don Matías, porque es un gran profesor. Porque es un modernista, que intenta enseñar a irlociendo. Con dolceza ci conquista E lo stiamo rispettando Lo amigliamo e amiamo Siamo noi la sua familia E forse no lo meritiamo Don Mati Don Mati Don Mati Don Mati Don Mati Don Mati Y sabe hacer plan, pregúntale a Juan, por goza y por samba, porque de la banda, es el caminar. Si paseando por la calle ves un árbol muy azul, si te siguen tu paseo como un loco bailarín, no te asustes si el suspiro se transforma en un violín, es que acabas de encontrarte a un barba-ba-ba. Si te encuentras en un patio o en un parque por azar, si te asomas porque un pájaro se pone a ladrar, no te extrañes ni te enfades, es la broma singular que te hacen cuando hagan los barba-ba-ba. La familia barba-ba-ba, la alegría sembrará, la familia barba-ba-ba sembrará. La familia barba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. La familia barba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Vamos a cantar muchas canciones Para alegrarnos los corazones Tú tienes que dar palmas con nosotros ¡Vamos todos! Y todos juntos nos podremos divertir ¡Pas! ¡Pas! ¡Pachín! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ya no lo puedo resistir! ¡Cómo me pica la nariz! Carabazos y ocho patos aprendiendo a planear Parecían escuadrillas de jinetes en la mar Carabazos y ocho patos dominaban el lugar Bumbeaban y ganaban Carreando sobre el viento ¡Comandante! ¡Un, dos, tres! ¡Escuadrón! Despertando admiración Carabazos y ocho patos Alí babá, alí babá Reconcigo una tesora propiedad del marajá Alí babá, alí babá Vamos a por el desierto, no sé si por la llena Alí babá, alí babá Gracias.